Después de Chelly, amigos, tenemos a Miguel, luego a Monalisa, luego a César, lo cual es que por favor vayan trayéndoles sus melodías, porque si no, los brindamos. La basurita, Roberto. Un aplauso, pandilla. Es que también llevaba bailada, lo cual es que... Ahí va, a petición del público. Y ahora pues, ¡repa, de bonito! Soy del mar espuma, soy triste lamento. Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Ay, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando mucho. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando bien, me encontré loco, me loco, me loco. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Y ahora pues, y soy basurita, que arriba a Cálizco, sí señor. Yo nunca he tenido, quien de mi se apiade. Soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire. Ay, cuánta amargura, siento al recordarme. Cuando yo era niña, faltó hasta el agua, a bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, y por un desierto. Buscando oriente, encontré loco, encontré loco, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor.